A continuación presentamos Reactivemos Paiyaco con el abogado Mario Smeiser Programa de Información Social y Legal Hola a todos los amigos y amigas de Paiyaco y alrededores haciendo un nuevo programa ahí de Reactivemos Paiyaco vamos a sacar la mascarilla, como estoy solo acá en el estudio así que no es obligatorio acá, pero si recordar sobre todas las medidas de seguridad desde siempre salimos gracias a Dios mañana de lo que es cuarentena total del paso 1 pasamos a pase 2 desde el día miércoles 23 pero eso también es un llamado a usar siempre la mascarilla el lavado constante de manos también el tratamiento social es sumamente importante en todos estos aspectos la verdad para ojalá no volver a lo que es la cuarentena total este paso 1 que es bien complejo es bien complejo la verdad porque muchas personas se habían bien afectado sobre cada uno de estos temas así que recuerde el uso siempre obligatorio de mascarilla si está solo, obviamente no, cierto pero si ya está con más gente gente que no conoce tome esas medidas principalmente por un recuerdo de protección de la salud que es lo más importante y es el llamado que hacemos siempre pero también para cuidarnos entre todos que es sumamente importante llegamos ahí sobre la marcha corriendo en el programa que lamentablemente bueno yo venía de Valdía gestiones que estaba haciendo en Serviu y bueno en el trayecto para acá me encontré con un accidente ahí dos vehículos chocaron lamentable la verdad ojalá que las personas hayan estado bien se veía bastante sangre en el sector y todo así que ojalá que estén bien las personas que no haya pasado mayor el accidente fue un un choque entre dos vehículos la verdad de gran impacto así que bueno lamentable me tocó percibirlo recién ahora en la cuesta al cero cuando venía y también bueno yo traía otro tema para el programa de hoy pero ya que pasó esto vamos a hablar sobre estos temas la verdad que son muy importantes justamente para el resguardo de la vida ya la integridad física también psíquica muchas veces un accidente puede dejar también daño no solamente físico cierto también daño psicológico y vamos a reestructurar un poquito el programa de hoy día en base a lo que acaba de pasar cierto y vamos a conversar sobre eso que es un tema no menor un tema preocupante ya lo hemos señalado hemos llevado una batalla constante desde hace mucho tiempo por el tema de la seguridad vial la responsabilidad al momento de conducir cierto que son temas no menores uno que le toca transitar bastante entre Vallejo y Valdivia ve la imprudencia ve los adelantamientos en curva cuando no se pueden hacer que alcanzan a meterse justo antes de que llegue el otro vehículo de frente y son temas la verdad bien preocupantes que hay que hacer un llamado a la ciudadanía a cuidarse a cuidarse entre todos en su momento hicimos una campaña ahí junto al concejal Felipe Arrifo de Valdivia también para hacer un llamado a la ciudadanía a cuidarse tanto las que vienen de Valdivia cierto también como las que van desde Vallaco hacia allá y viceversa para que estos temas para que estos temas la verdad se vaya generando conciencia en la ciudadanía y de ahí también la importancia de poder conversarlo ahora porque son temas no menores muchas veces quien resulta dañado cierto es que quien no comete la imprudencia la verdad que es algo mucho más lamentable uno puede ir con su familia lo más bien ya alguien adelanta en curva y te choca y hasta ahí nomás llegó la vida entonces son temas bastante complejos la cuesta al cero principalmente cierto donde se ve la mayor cantidad de imprudencia donde se ve la mayor cantidad de accidentes por lo mismo cierto que uno ha solicitado en estas campañas un resguardo y una un tema una fiscalización permanente también de cara de dinero en cuanto al tema de los límites del acceso a velocidad que son temas no menores si bien esos temas deberían partir por cada uno si uno manejara responsable el trayecto de Valdivia no es complejo si uno lo maneja de forma prudente si uno lo maneja de forma responsable pero sabemos que muchas veces no es así y por eso también es que se hace un llamado a las autoridades por un lado carabineros cierto el tema de la fiscalización en cuanto a los límites de velocidad y por otro lado también cierto avialidad con todo el tema de la seguridad vial que tiene que existir en los trayectos ya se ha hecho alguna mejora en el sector pero siempre se pueden hacer más yo considero cierto algún tipo de medida que pueda ayudar cierto a marcar los límites en cuanto por un lado la velocidad quizás de marcar con algún lado con rojo señalar cierto que la pista lenta o sea rápida cierto se va a acabar en algún metro cierto con mayor anticipación quizás límites mayores de velocidad etcétera la verdad que esa parte principalmente parece una pista de carrera que es de no acabar entonces es un tema ahí bastante complejo junto a las barreras de contención etcétera si bien si bien hay un proyecto de doble vía que va avanzado que ha tenido estudios de participación subadana y que eventualmente cierto ya debería estar el proceso de solicitación pronto ya en unos años más cierto aquí estamos hablando de un proyecto según lo que se empezó en su momento para el 2024 2025 mientras tanto no va a pasar cierto entonces la carretera sigue siendo la misma hasta ruta T206 y de ahí también un llamado a la ciudadanía a tener un tema de manejo responsable ahora también hay otro punto de vista legal también que muchas veces hacen las consultas respecto a los daños quién paga los daños cuáles son los procedimientos que tengo que llevar ante esto cierto se articula una querella infraccional cierto en el juzgado de policía local primero pasa la denuncia de carabineros pasa directamente pero también la parte puede iniciar alguna querella infraccional ante el juzgado de policía local y de ahí también interponer una demanda civil sobre la misma donde lo cual cierto se busca poder enmendar algunos daños principalmente lo que es el daño emergente que son los daños que puede haber provocado al vehículo también a la salud cierto todos los daños directos que se tienen que haber materializado también el lucro cesante que son por ejemplo todos los ingresos que yo he dejado de percibir producto del accidente pongámosle un ejemplo cierto que usted es taxista que trabaja con su vehículo tuvo un accidente y a raíz de ese accidente también el vehículo estuvo detenido en el taller cierto una semana y esa semana usted dejó de percibir lo que ganaba con su taxi también se puede incrementar y el daño moral la verdad que son todos el pesar cierto todos los daños que ha tenido ya más psicológicos sobre ese momento dañoso que fue el accidente de tránsito por ejemplo en estos casos cierto que también todo se cuantifica y se hace a través de una demanda civil en este mismo procedimiento de policía local para buscar enmendar estos daños así que ese ya un poquito la punto de vista legal cierto para tocar un poquito que siempre hay muchas consultas sobre eso pero principalmente comentar cierto que el programa hoy día tuvo una reestructuración en base al accidente que llegaba a ocurrir ahí en la cuesta del cero que me tocó presenciar para hacer un llamado a la ciudadanía al manejo responsable y la verdad que es un tema bien delicado que hemos levantado campaña hemos insistido también cierto sobre estos temas con la autoridad respectiva pero también el principal cuidado y la principal responsabilidad es de los propios conductores así que en ese sentido más que nada hacer ese llamado aprovechamos esta instancia del programa hoy día insisto pasó el accidente hace unos pocos minutos nomás yo vengo de Valdivia y lo pude presenciar así que más que nada esperar que la familia estén bien las personas que tuvieron el accidente ojalá gracias a Dios puedan estar bien sino también pero principalmente un llamado a cada uno de ustedes cierto de mucho corazón que se cuiden cuídense esta fiesta la verdad si va a beber no conduzca es el principal llamado que uno hace la verdad en estas épocas así que cuídense mucho un especial mensaje cierto con mucho cariño su abogado concejal Maris Maize la verdad a cada uno de ustedes cuídense y la verdad que tengamos unas felices fiestas así que cambiamos un poquito el tema hoy día para hablar sobre esto y acaba de pasar pero había que hacerlo cierto había que entregar este mensaje de responsabilidad a cada uno de los conductores que intensivamente transitan esta ruta y que la verdad ninguna vida sobra un saludo que tengan una gran jornada cierto un gran día martes y un término de semana la verdad celebrando las fiestas como corresponden cuídense mucho la medida de seguridad siempre lo recuerdo así que un saludo que estén muy bien con mucho cariño de Maris Maize a continuación presentamos reactivemos paillaco con el abogado Mario Smeiser programa de información social y legal school el primero el primero que viene y todo dalo